Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todos. Bueno, bienvenidos a La Contra, bienvenidos una temporada más, segunda temporada en la que vamos a hablar principalmente un servidor, todos los contenidos que ahora semana tras semana serán de la Liga Feminandesa, de Baloncesto Femenino, de lo que yo personalmente desde aquí, desde Valencia, más sigo. Quería agradecer además a Juan Matrueba, a todo el equipo de La Contra, que siga apostando por los contenidos, por las entrevistas que yo puedo hacer y también sobre todo por el Baloncesto Femenino, que por suerte en los últimos años cada vez hay más seguimiento en nuestro país y queremos también desde La Contra poder potenciar todo ello. Y para empezar esta temporada, para empezar estas entrevistas que vamos a hacer durante todo el año, pues bueno, yo creo que no había mejor protagonista, porque el año pasado la mejor a la pivot de la Liga Feminandesa y la MVP Nacional fue Irati Ezzarri, flamante fichaje de Spar Girona, pues tocaba empezar con una de las mejores jugadoras del país y de nuestra Liga. Irati, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches o buenos días, depende. Depende de cómo lo vean. Buenas tardes, nosotros lo estamos grabando. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Un verano en el que seguramente habrás tenido más tiempo para descansar de lo que a todos nos hubiera gustado, porque nos hubiera gustado que la selección hubiera estado concentrada y haber jugado así, pero imagino que entrenando mucho también, pero bueno, ¿cómo ha sido este verano también de cambio? Ahora repasaremos un poco de Cadillac a Spar Girona. La verdad es que, aunque tú hayas dicho que he tenido más tiempo del descanso del que me hubiese gustado, realmente he tenido menos, porque aunque no tuviésemos competición de selección, sí que tuvimos unas concentraciones y no estuve realmente de verano o no terminé la temporada realmente hasta el 20 de junio o 19, creo que fue que teníamos este torneo en Italia. Entonces, claro, yo estoy acostumbrada a terminar las temporadas en mayo, bueno, marzo, abril, más o menos. Y entonces, claro, este verano fue diferente, fue un poco más tarde, por lo cual he tenido menos tiempo para entrenar mis cosas en verano, que es bueno, un poco... A mí me gusta mucho trabajar en verano para, bueno, trabajar todas esas cosas que no puedes hacer durante la temporada. Y bueno, ha sido así y la transición, pues la transición la estoy viviendo ahora. Porque el verano realmente, aunque haya fichado en un equipo nuevo, nos lo hemos planteado igual, porque el verano es para mí, independientemente del equipo en el que haya fichado. Y bueno, mentalmente sí que tal vez la preparación haya sido diferente respecto a poder, bueno, prepararte dentro de lo que puedas, a intentar anticiparte a los escenarios que puedas encontrarte en este sitio nuevo en el que has fichado, que en este caso es Girona. Tenemos por ahí una invitada especial, ¿no? Por lo que ves, está por ahí tu gata. Está aquí, está aquí Meva, que es mi patita. Bueno, tengo dos, está Mía allí dormida y aquí está Meva. Y es un bebé todavía. Entonces, pues, si me pongo a hablar enseguida viene, ¿qué estás haciendo? Bueno, bueno, bien, bien, perfecto. Decías, las cosas que te gusta tener en verano, ¿cómo lo planteas? ¿Tienes un equipo de trabajo reducido a la hora de entrenar con algún entrenador o entrenadora? ¿Lo haces por tu cuenta? ¿Cómo lo has planteado? Bueno, yo tengo, lo que yo llamo seguro de vida, que tengo, bueno, yo trabajo dentro de la empresa BTA, que es Behind the Athlete, que el director de esa empresa es Albert Kille, que él está titulado en psicología deportiva, en INEF. Entonces, es preparador físico y también es entrenador de baloncesto. Entonces, así como otras personas pueden tener diferentes figuras dentro de un mismo verano para trabajar diferentes aspectos, yo lo tengo todo en uno y es verdad que en verano trabajamos cosas específicas de baloncesto y de físico, pero durante el año, si yo necesito cualquier cosa, también trabajamos. Entonces, yo me planteo los veranos según el tiempo que tengamos de trabajo, las cosas que haya que trabajar y, bueno, un poco todo esto. ¿Cómo ha sido vivir este año, Irati? Porque es verdad que tu trayectoria iba siendo ascendente, pero este es el año en el que das el salto, casi 14 puntos, 8,2 rebotes, 16 de valoración, quinteto ideal de la liga, mejora la pivot, MVP nacional. Yo recuerdo que te vi en una de las primeras jornadas, bueno, la primera fuiste MVP, si no me equivoco, ya en la misma primera jornada, luego te vi, estaba en Galicia y vi un Baxi Ferrol Cadilaseu y era la primera vez que te veía en directo y sí que me dio una impresión de dominio del juego que no esperaba. ¿Cómo ha sido de la explosión? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque desde la jornada 1 todos sabíamos que ibas a ser la MVP nacional, básicamente. Bueno, eso es mucho decir, ¿cómo ha sido? La verdad es que ha sido un año muy bonito, eso es verdad, y me llevo, o sea, pienso en él y, bueno, va a ser una temporada que voy a recordar lógicamente toda mi vida y ya no simplemente por todo lo que haya conseguido, sino por la gente que me ha rodeado, tanto para llegar a conseguir lo que he conseguido como la que me ha acompañado durante este año, mis compañeras de equipo, staff, gente de la ciudad como la SEU, todo ha sido como muy idílico, pero detrás de eso hay muchos años de trabajo. Este último año ha sido la explosión porque yo creo que se juntaron muchísimas cosas, son muchos años de trabajo en el que de repente estás así, así y de repente para arriba. ¿Por qué? Porque también se junta que yo llevo cuatro años en el mismo club, con el mismo entrenador, entiendo el juego tal y como dices, vas creciendo, tienes más experiencia, sabes a qué juegas, sabes qué quiere el entrenador de ti y lógicamente todo el trabajo individual que hay detrás de, en este caso con el psicólogo, que te he dicho con Albert, de ir conociéndote de misma, sabiendo cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que tienes que mejorar y explotando al máximo lo que eres tú como jugadora. Y entonces, bueno, pues el año pasado todo se juntó y la verdad es que eso, ya te digo, fue un año muy muy bonito. Y esa primera jornada en la que además yo recuerdo que íbamos perdiendo al descanso el equipo y mi primera parte, o sea, yo estuve desaparecidísima esa primera parte, porque bueno, al final también es difícil comenzar a veces las temporadas. Y la segunda parte fue todo tan, venga, va, vamos, y además el equipo ganó, pues lo que dices tú, la primera jornada, MVP de la jornada, y dices, ¿qué está pasando? O sea, también habíamos venido a la Liga Catalana, había sido MVP, habíamos ganado la Liga Catalana, y dices, bueno, bueno, esto parece que pinta bien. Pero bueno, nunca sabes cuándo las cosas pueden cambiar y desde el primer momento, de hecho, bueno, en alguna entrevista que me hicieron, yo ya dije que en lo que me centraba ahora era en disfrutar del momento, porque siendo, bueno, siendo realistas en este mundo, sabemos que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y lo que tienes que hacer es disfrutar de las cosas buenas que vives, y en este caso, el año pasado yo tuve la suerte de vivir muchas. ¿Te dio tiempo de ser consciente durante el año de que realmente estabas siendo un punto de inflexión en tu carrera para convertirte, como es ahora y es algo tangible, en una de las mejores interiores y en una de las mejores jugadoras de España? Bueno, a ver, esto es complicado. Al final, si me dio tiempo o no, yo es algo que durante el verano pensé en ello. Pero, lógicamente, no entrené pensando en ser la MVP nacional, ni la mejor a la pivot, ni nada por el estilo. Estas son cosas que al final a mí me llegan y genial, pero bueno, no es un objetivo claro. Piensas en ser cada día mejor y en dar el máximo rendimiento dentro del equipo. Y yo, si hago me centra ese verano, es en ser líder de mi equipo y en ayudar a mi equipo en todo, en lo máximo que pudiera. Y así fue. Y esto, después, me hizo conseguir todos los premios individuales que yo tuve. Pero, bueno, una cosa va, ¿sabes? Unida a la otra. Y ya te digo que mentalmente mi preparación no es... Al final, durante el verano te preparas para ser una mejor versión de ti misma. Nunca sabes hasta qué punto puedes llegar. Entonces, durante el año no fui consciente de... Bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Los números están ahí y los ves, ¿sabes? Pero no soy consciente. De hecho, ahora me lo dicen en plan... Estoy a la MVP nacional y yo digo... Bueno, yo fui la MVP nacional de la temporada pasada porque en ese momento, en esa temporada, las condiciones se dieron así y yo conseguí serlo. A ver, lógicamente soy la misma jugadora que fui entonces, pero ahora mi mundo ha cambiado y mi realidad es otra. Entonces, esa jugadora está, ha vivido esas experiencias, se ha enriquecido de ellas y ha aprendido de ellas, pero ahora ya es otra historia. Entonces, la MVP, Irati, lo fue en esa temporada, pero ahora es una nueva temporada. Los contadores están a cero y las cosas se empiezan a contar ahora mismo. Entonces, bueno, se ha disfrutado mucho, pero realmente es que en el momento en el que ganas algo o te dan un premio o lo que sea, ya es el momento en el que casi como que ya pierde un poco de valor porque dices, vale, ya está ganado y ahora, ¿qué hago ahora? Pues volver a conseguirlo, ¿sabes? Pero ya sabes lo difícil que es. Entonces, bueno, estamos ahí en esa transición, pero bueno. Qué proceso. Tengo la sensación, por lo que te sigo en redes, que estás como muy a gusto en Cataluña, ¿no? Porque incluso también alguna vez, pues también en redes yo creo que has utilizado el catalán, ¿no? Pero eso, cuatro años en Cadillaciu, ahora firmas por Spargelona desde el principio de temporada. Bueno, pues se veía que eras una jugadora que estaba para dar el salto de calidad. Hablando con gente aquí en Valencia, hablando con gente de Salamanca, sinceramente muchos pensamos que, bueno, podías ser alguno de los destinos. Finalmente fue Spargelona, sigues en Cataluña. Spargelona es el histórico junto a Salamanca y uno de los tres mejores equipos junto a Salamanca y Valencia en los últimos años. ¿Cómo se fragua? ¿Cómo se plantea esa llegada a uno de los grandes como es Spargelona? Con muchas ganas, la verdad. Igual que, como has dicho tú, dentro de mis posibilidades, al final las jugadoras siempre, en medio de una temporada en el que además ves que estás dando este paso adelante, como fue la mía el año pasado, ya sabes que a lo mejor es el momento de asumir cambios porque la situación que estás viviendo y las cosas que estás consiguiendo, sabes que vas a tener la oportunidad de poder dar, pues eso, un paso más adelante respecto a ir a un club en el que puedas aspirar a más cosas. Y en este caso, yo tuve muy claro desde el principio que quería dar este paso adelante y aprovechar esta oportunidad. ¿Dónde ir? Eso ya estaba un poco, bueno, pues ver venir. La primera pregunta que me planteé fue ¿quiero seguir en España o quiero irme fuera? Y en este caso, yo quise seguir en la Liga Española porque, bueno, considero que la Liga está a un nivel muy alto en el que yo puedo seguir progresando en ella y aprendiendo y compitiendo cada partido, entonces yo decidí quedarme en España. No te digo que también me planteé poder irme fuera porque creo que es una experiencia que hay que vivir como jugadora, pero el año pasado decidí que yo quería quedarme en España y como dices tú, eran tres los destinos que podían estar encima de la mesa. Y, bueno, al final hablas con, esto lo planteas con cada representante que tú tienes y planteas a ver qué queremos, dónde podemos, o sea, una cosa lo que queramos, otra lo que podamos y otra cosa lo que nos encaje. Y en este caso, pues, Unigirona entró y, como dices tú, Cataluña a mí me gusta mucho. Pero, bueno, que no habría sido problema irme a otro sitio, ¿eh? Pero, bueno, todas las cosas encajaron y la verdad es que pensé, ¿por qué no? Y fue una decisión que fue rápida, ellos exigieron, bueno, ellos quisieron cerrarlo rápido y fue algo que dije, para adelante, si es algo que quieres hacer, todo te encaja bastante bien, nunca nada va a ser idílico y no quiero perder esta oportunidad por poder esperar algo mejor. Entonces dije, adelante. Y así fue. ¿Y cómo se plantea este año con Spar Girona? Bueno, en un par de días, cuando estamos grabando el vídeo, empieza la Liga Feminina de San precisamente contra Valencia Basket. El fin de semana será la Supercopa de España. ¿Cuál es el objetivo? Girona estos años, sobre todo los dos últimos años, sí que ha dado sensación de que le ha faltado su último pasito para acabar de competir o de ganar los títulos frente a Valencia y sobre todo frente a Salamanca. Yo siempre digo que el baloncesto femenino en España es un deporte de 5 contra 5 en el que siempre gana Perfumeria se ha venido a Salamanca. Cada año, cuando parece que no, vuelven a ganar. Pero no sé cuál es el objetivo ya más a nivel global del equipo para esta temporada. Yo acabo de llegar y realmente soy muy novata en todo esto. Pero por mi experiencia en los últimos años, creo que el objetivo principal a día de hoy es hacer que este grupo de jugadoras con muchísimo talento se convierta en un equipo. Que la compañera que tienes al lado sepas que cree en ti a muerte, que sabe a lo que estamos jugando, que confía en ti y confía en el equipo y que a partir de aquí, a partir del trabajo y de esta confianza y de estar día a día estando en nuestro máximo, podrán ver las cosas que... Bueno, y podremos dar este paso adelante que tú has dicho que a lo mejor estos últimos años le ha faltado a Girona.